Con un hermoso desfile hípico que recorrió las principales calles de la ciudad de Las Brumas y que contó con la participación de hipistas de diversos departamentos del país, así concluyeron las actividades en honor a las fiestas tradicionales del 129 aniversario del departamento de Ginotega. Una actividad que siempre ha sido muy recreativa para toda la ciudadanía, así que para mí ha sido un honor volver a participar, ya que es un evento que puede cualquier familia nicaragüense venir a divertirse con toda la familia. Este hípico es impresionante porque podemos ver el pulmón de Nicaragua, las montañas, participando, glorificando esta fiesta patronal y tenemos ya 12 años de participar en este hípico y me gusta porque la gente es muy amorosa, muy humilde y podemos celebrar en armonía y en paz y tranquilidad. Desde los 10 años participo, pues todos los años he venido aquí a Ginotega, pues lo seguimos disfrutando. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.